¡Gracias por ver el video! Entendido. Pues bien, el proyecto en el que estoy trabajando, ya desde hace un año aproximadamente, tiene el concepto Quechua Chic. Y les voy a explicar por qué, desde cuando empecé y demás. Ah, eso. Exacto. ¿Por qué Quechua? Porque puedo tener una comunicación más plena con demás personas, porque es el segundo idioma más hablado del país, porque es la lengua indígena más hablada en América, porque puedo entender los chismes y secretos de mis papás. Creo que a muchos nos ha pasado que nuestros papás hablaban en Quechua, Aymara o Guaraní u otras lenguas nativas como una forma de código. Entonces, es por eso súper importante, por lo menos también, aprender esa lengua. Y por otro lado, algo súper importante, porque reivindica mi identidad. Todo ello me motivó a trabajar en este proyecto. Yo soy de Potosí, mi papá es del norte, mi mamá es de un valle súper escondido, y por ende tenemos Quechua en toda la casa. Es así que doy inicio a este proyecto a través de las redes sociales. Soy una chica de redes sociales, de esta generación digital que llaman. Entonces, ¿por qué Quechua Chic? Es como, ¿en serio? ¿Estás brindando? Porque es variada y libre de expresar. Porque refleja mi personalidad desde mi identidad, es dinámica e innovadora, y le dice stop a los prejuicios. Quiero que prestemos mucha atención en ello, porque en la experiencia que he tenido, he recibido comentarios llenos de prejuicios, que hacían referencia a mi aspecto personal, sobre todo al momento de poder hablar, enseñar y compartir la lengua Quechua. Por otro lado, ¿por qué Chic? ¿Qué entendemos por Chic en este concepto contemporáneo? Es algo que está de moda, es una tendencia. El Quechua no es que esté de moda, sino los modos en los que transmitimos la enseñanza. Es importante entender que la época, en cuanto a luchas y reivindicaciones, por ejemplo, desde la trova, desde los discursos extensos y demás, se ha quedado en los 90. Y en Latinoamérica, en Bolivia, tenemos ese detallito, que seguimos manejando una lógica bastante noventera de lo que queremos transmitir. Y si se trata de reivindicaciones, luchas sociales y de identidad, y ese es un concepto netamente sociológico, pues hay que entender que son procesos que van cambiando. Lo que queremos ahora, ¿qué es? La gente ya no quiere leerse cien páginas, quiere todo en cuanto, dos cartillas, infografías, algo que lo llamaríamos como mainstream o bastante pop, que no por eso deja de ser importante y deja de ser productivo para lo que quiero llegar. Es ahí donde abarco el concepto chic, quechua chic, de mi proyecto. Entonces, ¿por qué es variado y me da paso a la libertad que quiero? Por ejemplo, acá les comparto algunos videítos que están en TikTok, que son de esta manera en las que se enseña. Porque reafirma mi identidad desde mi personalidad. Porque hay que entender que tenemos que ser innovadores y subirnos a esta rueda tecnológica, a esta rueda digital, de esta manera. Entonces, acá en 15 segundos puedes transmitir la importancia de aprender esta lengua, dejando de lado todos estos discursos. Pues bien, le hice stop a los prejuicios. Entonces, hago un recorrido cortito. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Por ejemplo... Y por otro lado, tenemos este, que es como un desafío. Lo que te dicen del quechua y lo que no te dicen. Lo menciono desde un aspecto bastante urbano. Carlos, ¿qué son los comentarios que más he recibido al querer compartir, enseñar y transmitir la lengua quechua? ¿Qué es una lengua solo a gente rural y pobre? ¿Qué no sirve el quechua en este contexto tecnológico? ¿Y qué en la ciudad no se habla quechua? Sobre todo en las metrópolis. Pero, ¿qué es lo que no te dicen? Aquí pongo un chiste bastante irónico. Espero se entienda, sin que se piense mal. Que, bueno, hay pobres que también hablan inglés. Es decir, que este comentario de que es una lengua solo de gente rural es bastante discriminatorio y hasta racista. Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que no te dicen? Que en el país, por lo menos, periodistas, médicos, ingenieros, políticos y tucuimas necesitan conocer alguna lengua nativa para desempeñar un buen trabajo. Tenemos esa experiencia. Y por otro lado, ¿qué tenemos más influencia quechua de lo que pensamos? Los quechuismos. Ananitay, Alalay, Atatay, Wahuitay, Muchariwai, Besarime. Son quechuismos. Y es importante que conocernos. Te quita tu tiempo. Hagamos quechua. Por favor. Tu tiempo. Tomad en cuenta. Ya. Ya se ha pasado ya. Tiene un minutito. ¿Ya? ¿Uno? Ok. Bueno, entonces, gracias. Aquí lo que hago es fusionar tanto el castellano, el quechua y nuestros modos de expresarnos en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Y mi público objetivo, pues tenemos gente joven, estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con profesionales desde los cursos y desde las demás plataformas. Y sobre todo hay que decirles todos los prejuicios. ¿Por qué no usas trenzas? ¿No eres quechua de verdad? ¿Qué les digo? Chinman, chahuay, keep calm and aprende quechua. Entonces, hay que liberarnos de todos estos prejuicios y por otro lado, un obstáculo que tengo son estos impuestos no digitales, pero los que se tienen para usar diferentes plataformas. Es importante entender que todo ello pertenece a nuestro colectivo y a nuestra identidad. No hay que caer en estereotipos. Ese es el objetivo del proyecto. No hay que caer en estereotipos.